Historia, patrimonio, identidad, guardianes de nuestra memoria. Desde el mes de septiembre, es decir, hace tres meses, nos hemos dedicado a hacer recorrido por los 12 conjuntos conventuales que hay en Tlaxcala, así como tres construcciones más del siglo XVI que tienen que ver con este patrimonio monumental religioso. Generalmente se habla solo de 10 conventos que son los que se manejan en los libros de historia. Hace 60 años Gibson solamente seleccionó a estos. Muñoz Camargo no menciona a dos, que es el de Calpulalpan y el de Tezcalac, que generalmente son los que quedan fuera de esta clasificación. El de caso de Calpulalpan porque estaba fuera del entonces territorio tlaxcalteca y el de Tezcalac por ser posterior a la escritura de Diego Muñoz Camargo. Es interesantísimo entender la ubicación geográfica de estos conjuntos conventuales. Comencemos por señalar que el convento franciscano, todos son franciscanos, de la ciudad de Tlaxcala y el de Tepeyanco, están en una línea recta exactamente 180 grados hacia el sur. Esto nos lleva a entender que hay una fuerte influencia todavía entre el primero y el segundo convento, una fuerte influencia todavía de la cultura prehispánica. Es decir, todavía hay algunos patrones que se llevan sobre la teogonía prehispánica. Estas alineaciones que Tirakowski hace 30 años pudo encontrar como redes. Y en esta línea, con una diferencia solamente de un minuto, en lo que se refiere a la ubicación norte-sur, se encuentra lo que fue el Templo de Camashle y posteriormente la Iglesia de Santiago, que también recorrimos en este espacio de serie de guardianes de nuestra memoria. Evidentemente, los conventos se ubican en sitios para contraponerse desde el punto de vista religioso a la cultura prehispánica. Todos los templos van a estar con la entrada principal hacia el poniente, en lugar de estar hacia el oriente, que era la idea del calendario y era la idea religiosa prehispánica tlaxcalteca. En todos los casos van a suceder esto, van a ponerse en contra. También hay que considerar que estos espacios religiosos se ubican en sitios prehispánicos importantes, desde el punto de vista demográfico y desde el punto de vista religioso. Así, estos 15 espacios se van colocando de manera previsible, de manera estratégica, para ir sobreponiendo el culto católico sobre las ideas religiosas de la gente de Tlaxcala.